Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego Trópico 5, con esta isla que estamos desarrollando en este cuarto capítulo. Y bueno, hemos puesto ya industria del ron, estamos de noche con una maniebla bastante notoria en la isla. A ver, aumentar en 15, la felicidad con la libertad, necesitamos más libertad de la isla, lo vamos a hacer. Vale, como decía, estamos empezando a desarrollar nuestra industria, tenemos industria del ron. Podemos en el futuro tener petróleo, tal vez. Pero bueno, la idea para este capítulo es celebrar elecciones. Presidente, por la requete presente requiere que usted presente un recurso de habeas cojones con novación decretando una subida salarial para el así llamado penúltimo. En adelante, la parte penúltima. Si usted no cumple este requisito, por la requete presente se le considerará responsable de daños y el pueblo tropicano tendrá que aprender a usar la jerga legal. Tenemos las opciones de constitución desbloqueada, a ver. Hasta ahora tenemos votos de los ciudadanos, estado de teísta, milicia y ahora podemos poner estado policial, democracia, estado totalitario, las elecciones son menos frecuentes, trópico es el presidente y el presidente es trópico. La ley prohíbe cualquier intento de expresar otras opiniones. Estado policial, cada policía convence a un votante para que vote. O democracia. Bueno. En principio, la idea sería llevar a la democracia más adelante, pero por ahora vamos con un estado policial. Infancia feliz. A ver. Trabajo para todos. Mano de obra infantil y jubilación tardía. Disminuye la esperanza de vida y la felicidad laboral. Infancia feliz. Esperanza de vida y felicidad laboral normal. A partir de los 16 años de edad, todos los ciudadanos están obligados a desempeñar tareas. Paraíso de los trabajadores. Vamos con infancia feliz. Y por último, ciudadanía. Programa de visados. Más inmigrantes con educación. Solo aquellas personas con educación podrán entrar en nuestro territorio. País de inmigrantes para facilitar que entre más gente. O país paraíso protegido. Para dificultar la inmigración. Bueno. Vamos con país de inmigrantes porque vamos a necesitar gente. Y vamos con esto. Por ahora vamos con esto. Después cambiamos. Necesitamos subir la aprobación para poder generar, para poder celebrar elecciones. A ver. Modales en la mesa. Acero. Tanques. Vamos con los tanques. Vamos con un poquito de poder militar. Como decía, lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner una clínica. Aquí necesito una clínica. Sin duda tengo bastantes casas. Y la felicidad por la salud estaba baja. Ahí. Acero un poquito de cámara. Hay chabolas por aquí. Hay casas de campo. Que no sé claramente si quitarlas. Y poner casas normales. En principio vamos a poner una casa de vecinos por aquí al lado de la clínica. Y otra aquí. Bueno, no sé si tienen una parte que es el frente. Me parece que podría ser cualquiera de los dos. El frente es un servicio bastante... homogéneo. Bueno, hay un montón de chabolas. La verdad es que casas es algo que está faltando. Buenas noches. Guarda el nacimiento. No sé. A ver. Papel rebelde. Aquí nos muestra rebeldes. ¿Qué podemos hacer con los rebeldes? ¿Nos podríamos arrestar? No hay celdas. Bueno, no los vamos a matar. Sobornar, desterrar. No, no. Los rebeldes son pocos. No me... La verdad es que no me molestan los rebeldes por ahora. Lo que sí vamos a hacer es celebrar elecciones. Vamos a celebrar elecciones. ¿Desde dónde? Y estamos investigando desde decretos. Elecciones anticipadas. Planifica elecciones en 12 meses. Bien. Las elecciones están al caer, presidente. Tal y como dicta nuestra Constitución, hemos programado elecciones obligatorias de aquí a 12 meses. Vamos con Luis Matute, que hasta ahora ha gobernado, pero sin que nadie lo haya elegido. Así que vamos a darle la oportunidad que gane una elección. A ver. Necesitaríamos firmar algún decreto que nos salga un poquito más populares. A ver. Instrucción militar, ley marcial, reducción de impuestos. 10.000. Carnaval. Desarrollo urbano. Nada de esto. Sanidad privada. Subsidios a la agricultura. A ver. Vamos a pagar la deuda. No. También. Necesitaríamos comprar nuestra deuda. Sabe un montón. Bueno. No vamos a hacer nada. Vamos a mantenernos así. Esperemos que esto se mantenga como está hasta ahora. Podríamos mejorar algún aspecto que esté mal. El ocio, por ejemplo. El ocio. No hay mucho para ocio. Bueno. Un restaurante. Un restaurante. No vendría nada mal. Aquí cerca de... Bueno. Aquí podría ser. Ahí está. Felicidad con la libertad. Si en eso no estamos bien. Es que ya tenemos un periódico. No veo necesario poner otra cosa. Una inquisición. Para descubrir. A ver. Lo que ahí están haciendo los ciudadanos. De las distintas facciones. Podría ser. Podríamos ponerla aquí. Este es un edificio propio de un DLC. No viene en el... El trópico estándar. Hay un DLC, si no me equivoco, que se llama Inquisición. Y nos trae ese edificio. Así que vamos a ver qué uso le podemos dar, ¿no? Para ir controlando las facciones. Es difícil que cumplamos por ahora esta misión. Porque con las opciones que hemos elegido de... Menos 10. Pero las opciones que hemos elegido en los cambios constitucionales. No es un pueblo que alquilemos demasiada libertad. Ahora por el mundo. Esquero de arrastre. A ver. Esquero de arrastre. Hasta ahora no le hemos puesto un criadero de ostras y nada más. Pesca en depósitos alrededor de la isla. Debe construirse sobre un depósito de pesca. A ver dónde lo podemos construir. Lo más cercano a nuestro puerto. Aquí está el criadero. Lo más cercano a nuestro puerto sería... O este, o este, me parece. Ahí está. Ya tenemos esa misión cumplida. Tendríamos que hacer la embajada en cuanto tengamos dinero. Y vamos a ver si podemos... Podemos empezar a ver cómo exportar esto de los productos enlatados. O si no, cancelo la misión directamente. Bueno, ha subido la aprobación a 61. Estamos tranquilos ahora. Vamos a ganar tranquilos la elección. La biblioteca. Vamos a traer un trabajador extranjero. Necesitamos que la biblioteca esté llena. A ver la inquisición. ¿Quién está en la inquisición? Necesitamos que trabajador extranjero también. El eje me envía dinero. Vamos a poner la embajada. Lo que sí voy a hacer... A ver. Voy a armar ahora un poquito las calles en esta zona. Voy a trasladar... Voy a tener que trasladar estas... Primero vamos a bajar un poco la velocidad. Trasladar las granjas de maíz quiero. Tabaco también. Esta la podemos dejar aquí. Esta no molesta. Pero... Presidente, hemos descubierto el tanque. Lo dejaron abierto en una exhibición militar. Lo tomamos prestado para dar una vuelta y durante un tiempo controlamos gran parte de Europa. Al final nos quedamos sin gasolina. Pero conseguimos desmontar el tanque y llevarlo de vuelta a casa. Ahora solo tenemos que descubrir cómo montarlo de nuevo. La base militar me da el acceso al tanque. Como decía, vamos a ver qué zona tenemos para el maíz. Para trasladar... La plantación de tabaco la puedo sacar directamente. No me interesa. A ver. Plantaciones de maíz. Dos plantaciones de maíz quiero. Podría ponerlas ambas plantaciones aquí. La verdad es que el maíz en la zona de aquí... Bueno, aquí crece. También podría ponerlas enfrentadas a... Simplemente lo mismo con la rueda del mouse. Me fastidia un poco no poder poner los edificios donde quiero. Tengo que ponerlos donde me deja... Donde me deja la rueda del mouse. No he encontrado la tecla... Para rotar el edificio. La verdad... No sé cuál puede ser. Pero me fastidia bastante. Aquí. Bueno, podría poner aquí algo... Enfrentadas a las... A estas... De azúcar. Y vamos a poner otra. El maíz. Aquella me la ubica bien, así que... En ese sentido estamos bien. A ver. A la misma distancia. Ahí. Bueno, yo creo que... Oh, ahí tengo niebla. Bueno, vamos a explorar un poquito. A sacarnos esta niebla de encima. A ver. Vamos a darle velocidad al asunto. Dos granjas de maíz. Cuando estén produciendo... Voy a quitar esta... Porque está en el centro de la ciudad, la verdad. Que esté aquí no me gusta. Y vamos a ver si podemos sacarnos la niebla de encima también. Está molestando. Colega. Qué gracioso es el tipo del pescado. Me ha dicho que quiere un montón de pescado... Para despertar a su maestro... De un estupor milenario. Menudo charlatán. No sé quién es ese maestro del que tanto balbucea el tipo del pescado. Sin embargo, se ofrece a pagar el pescado. E incluso darnos algún extra una vez concluido el trabajo. Exportar tres mil de pescado. Recompensa diez mil. Bueno, vamos a aceptar. A ver si lo van a explorar. Y aquí podemos investigar tanques... Modales en la mesa. Y hace un montón que tenemos la embajada. Pero la embajada la quería poner... Antes de poner la embajada, quiero quitar esta granja de maíz. Y quiero... Hacer esta zona céntrica. Alrededor del... Del palacio. Quiero poner edificios como la embajada y demás. A ver si... Cuando se terminen de construir... A ver si se terminen de construir las granjas. Si empiecen a producir algo en las granjas de maíz. Lo hago. Mientras tanto, que empiece a llegar un poquito de dinero. Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones. Si nos ponemos estrictos. No se puede considerar completamente legal. Pero le aseguro que no se enterará nadie. En este caso podemos ganar sin hacer trampas. Por una diferencia aceptable. ¿No? Con el 61% de los votos. Contra el... El 39% de nuestro... 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 Ya tenemos los resultados de las elecciones. Permítame que sea el primero en felicitarle, presidente. Bien. Hemos ganado. Así que ya estamos tranquilos un rato. Tenemos dinero como para hacer... Como para hacer esos cambios que quiero hacer. Poner la embajada. Así que vamos a ver si esta gente llega a explorar aquí. Lo más rápido posible. Luego podríamos hacer uso también de este petróleo. Que tenemos bastante. La verdad es una isla... Que tiene unos yacimientos de petróleo bastante interesantes. Ahí está. Ah, estos vienen caminando por el... Todo el mundo va en auto en trópico. Pero estos soldados a explorar van caminando. Esta la vamos a demoler. Esto ya está produciendo. Así que esto lo vamos a demoler. Esta ya está... Ya vemos los cultivos de maíz aquí. Así que no tenemos problema en ese sentido. Tenemos pescado. Con el tipo este del pescado. Y tenemos que poner otro barco de pescado para... Bien, bien. Ya tenemos casi todo explorado en la isla. Bueno, vamos entonces a armar esta zona con las calles. Vamos a bajar la velocidad. A ver. Aquí me ha quedado algo un tanto extraño. Esta calle termina ahí. Vamos a intentar hacer... Para que quede simétrico. Algo similar. Dos calles que terminan en la entrada del palacio. Pero que no... Y por atrás del palacio una calle. Aquí. Aquí. También esta calle termina en ningún lugar. Pero bueno. Ahí. Bueno, esto está bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Y aquí tenemos un espacio como para armarnos algo interesante. Esto aquí. Esto aquí. Hasta aquí. Perfecto. Y aquí podríamos armarnos... Algo así. Y algo... Así. Perfecto. Y aquí... No sé qué pasa. Está la niebla, ¿no? Bueno, por ahora con esto me alcanza y me sobra. Y aquí puedo poner la embajada. Puedo poner otros edificios gubernamentales. Vamos a poner la embajada en principio. Así cumplimos esa misión. Exportar pescado. Ya prácticamente lo tenemos. Podríamos poner la base militar, ¿no? Para los tanques. Pero bueno. Vamos primero... Vamos a ver. Vamos a poner con la embajada. Militar, ¿no? Aquí no está la embajada. Aquí está. Embajada. Necesitamos un faro en trópico, ¿no? A ver, la embajada la vamos a poner... Aquí. No sé si podemos poner el faro. El faro de trópico. ¿Dónde ponemos el faro? ¿En la zona turística? Sí, podría ser en la zona turística. Aquí. Perfecto. El faro nos da... Además de ser muy lindo a mí, la verdad es que me gustan mucho los faros. Pero además nos da posibilidades económicas. Estos son nuestros últimos datos científicos. Los diplomáticos extranjeros estarían un 45% más dispuestos a coincidir con nosotros si nuestros diplomáticos se tirasen menos pedos o al menos oliesen mejor. Como parte de un estudio conjunto entre grupos, también hemos descubierto que al 33% de los diplomáticos extranjeros no les gusta que se eructen la mesa. Por último, un aplastante 95% ha manifestado detestar que nuestros diplomáticos canten el himno nacional en pelotas encima de la mesa. ¿Quién lo habría pensado? Bueno, tenemos ya la investigación de modales en la mesa. Vamos a investigar ahora... la planta... la planta siderú. Bueno, el faro, como decía, nos da posibilidades... rutas comerciales extras, según decía. Vamos a completar esta parte, a ver. Y con las carreteras, aquí. Perfecto. Aquí podemos hacer algo. Ahí. Buenísimo. Invitar a una potencia extranjera. Ah, todavía no tenemos la embajada. Los ranchos también los deberíamos correr en algún momento. Esto es cacao, ¿no? Estamos bien en lo económico. Ha bajado un poquito la aprobación. Vamos a poner un edificio de ocio. A ver. Ocio... Ocio de lujo. Tenemos que ver también que tenemos... Tenemos una ópera allá. Vamos a poner un cabaret. ¿Dónde ponemos el cabaret? Y yo quiero ver cerca de donde están los políticos. Me parece la mejor opción. Aquí. Aquí. Cerca de la embajada y demás. Bueno. Y por aquí podemos poner un bar, ¿no? Un bar, una taberna. Para la gente que vive por aquí. Aquí. Perfecto. Tenemos que ver el tema este de la libertad. Felicidad con la libertad que estamos en negativo. Necesitamos 15 y no solo no tenemos... No llegamos a ese valor, sino que estamos en negativo. El campamento maderero se ha demolido. Bueno. No quedan árboles en la zona. No es una industria que vaya a desarrollar mucho más. Ha cumplido su... Su misión. Saludos, amigo. El ambiente en América es de una depresión total. No puedo permitirlo. Si hay algo que no puedo soportar es la tristeza. Frutas. Nuestro propio cabaret tropicano ofrece diversión, pasión, alegría y montones de chicas ligeritas de ropa. Es una especie de bandera pirata a pequeña escala para la gente de la ciudad. Exportar 10.000 de frutas. A ver. ¿Qué tenemos en frutas? Hay piña, ¿no? Sí. Tenemos ya hecho lo de exportar pescado. Para el pescador este que quería, no sé, traer... No sé a quién te quería traer de vuelta. A ver. Plantaciones. En lo que es frutas tenemos piña solamente, ¿no? Y plátanos. Plátanos y piña. Bueno, plátanos. Podríamos poner enfrentada, ¿no? Una de piña aquí. Si puedo orientarla con la rueda del mouse. Ahí. No puedo orientarla. A ver. Vamos que podemos. Ahí. Podemos poner una aquí de piña. Que creo que va bastante bien. Y dejamos un pequeño espacio. Ahí. Corremos hacia atrás, ahí. Hay objetos que impiden... No. Ah, está el coso. Ahora que la tenía orientada. Ahora que la había puesto como quería. Está el petróleo. Lo vamos a poner así. Vamos a pasar un camino por aquí. Por el costado del petróleo. Ahí. Ahí. Esta es la plantación de piña. Y luego necesitamos una de bananas. Vamos a poner una de bananas también. Plantación de bananas. Plátanos. ¿A dónde apunta? ¿Hacia arriba también está? Sí, puede ser. Siguiendo la misma dirección. Perreteras. Así. Perfecto. Y unimos esto con esto. Listo con esto. Ahí está. Ya nos va quedando la zona ahí de plantaciones. En la zona elevada. Maíz. Maíz. Azúcar. Azúcar. Piñas y plátanos. Y podemos exportar fruta para esta gente que quería. Creo que tal vez necesitaría una nueva oficina de constructores. Probablemente. Invitar a una potencia extranjera. A ver, en la embajada. Vamos a invitar a los aliados. En realidad aquí nos representa Aleje como los alemanes. Y los aliados como Gran Bretaña y Estados Unidos. Nosotros tenemos mejores relaciones con la URSS. Pero bueno. Podríamos considerar los aliados. Más cercanos a los aliados. Parece que nuestros marineros se han topado con la ciudad hundida de Arlaye. Deberíamos enviar a alguien para conocer a los lugareños. Parece que este es el hogar del tipo de pescado. Y hay muchos más tipos de pescado por ahí abajo. Ok. Esto es lo que nos decía el tipo este. La misión de la pesca. Pregunté por los alrededores. Y parece que su presidente se llama Chulú. Y le gusta el Tang. Vale. No sé lo que significa. Pero suena bien. Esto hace referencia a Chulú. Esto hace referencia a los cuentos. O sea, las historias de Lowcraft. Enviar a un personaje de Trópico 4. Enviar a penúltimo. Bueno, un personaje de Trópico 4 sería bien. Pero esto es para penúltiples. Vamos a enviar a penúltimo. Nuestro equipo de investigación de nuevos materiales. Se preguntaba por qué la viga de acero cada vez era más grande. Hasta que les cayó encima. Planta siderúrgica desbloqueada. Esto con el hierro puedo hacer acero. Y con el carbón también. Supongo que necesitaría el carbón. Pero tengo ahí la vina de carbón. La de hierro no sé cuánto le queda. Porque hace bastante que se está extrañando. Podría hacer uso de la de carbón. Y entre las dos fabricar acero. A ver. Estaba por invitar a una potencia extranjera. A los aliados. Bien hecho, amigo. Los del eje me dan mucha grima. Uf. Tendré que asociarme con gente aún más snob que yo. Pero ese es el destino de un buen diplomático. Vale. Parece que Lord Oswald se ha convertido. Después de los tiempos en que era nuestro mensajero de la corona. En nuestro enviado. De nuestro ministro de asuntos exteriores. A ver. Aumento del precio de exportación durante dos años. Dos edificios gratis. De materias primas. Siete mil. Bueno. Como tenemos dinero. Vamos con el precio de las exportaciones. Una nueva investigación. Vamos con el socialismo. La brújula. Generales. Vamos con el socialismo. Vale. Tenemos que cancelar la deuda. De trópico. Si podemos. Vamos a comprar bonos. Estamos de fiesta trópico. Vengan al bandera pirata a celebrar el brillante futuro que nos espera como nación. Esta noche invita el futuro. Vale. Hemos bajado nuestra deuda. Lo cual. Bueno. La idea sería no tener deuda. Pero por ahora la bajamos a la mitad. Y eso está bastante bien. Todavía no exportamos fruta. Pero ya estamos aquí produciendo piñas y plata. Han sido unas agradables vacaciones. La ciudad de Arlaye tiene una arquitectura muy interesante. Pero los lugareños son un poco rudos. Esperé una semana. Pero por desgracia no logré organizar una reunión con ese al que llaman Chulú. Me dijeron que estaba durmiendo. Lo que me sonó a expusa de las malas. Al menos no me volví con las manos vacías. Conseguí llevarme prestados un par de barcos de los tipos del pescado. Dos pesqueros de arrastre gratis. Bueno. Los vamos a poner entonces. Aquí tenemos el pesquero de arrastre. Sí. A ver. Pesquero de arrastre. ¿Qué se fue acá este? Bueno. Vamos a poner uno aquí. Y pesquero de arrastre. Y otro aquí. Vale. Bueno. Por lo menos producimos bastante pescado. Podemos alimentar bien a nuestra población. Con el maíz, con el pescado. Y podemos vender también. Estamos con estos productos enlatados. A ver. ¿De qué viene esto de productos? Bueno. Estamos en el 23. No sería mal momento para colocar y dejar el capítulo por aquí. O hacer un poquito más. Pero colocar la central eléctrica de Trópico. Y aquí. Yo la pondría en los márgenes. A ver. O la pondría por aquí. A ver. En la zona industrial. Vamos a extender esto un poquito más hasta aquí. A ver. Mucho más no puedo. Vamos a cerrar así. Vamos a hacer un camino. Ahí. No estaría mal poner la central eléctrica por aquí. A ver. ¿Dónde está la central eléctrica? Central eléctrica. 12.000. Vale. A ver. Aquí la podemos poner, ¿no? Pero creo que está unida ya. Nos va a venir bien esta central eléctrica. Creo que la electricidad hay que llevarla. O sea que si la ponemos en una zona muy alejada. Después tenemos que trasladar la electricidad mucho. Ahí tiene como una zona de influencia. Entonces la quiero poner por aquí. De donde sería más o menos el parque industrial, ¿no? En esta zona. Donde se eleva. Una zona de mucha belleza, ¿no? Pero. Lo que es turístico va a estar aquí. Vamos a avanzar un poco. La aprobación se mantiene entre. Alrededor del 60%. A veces baja el 57%, 56%. A veces suba el 62%, 63%. Ha llegado un pez con un mensaje de Arlaye. Parece que quieren unas latas. Vale. Todo el mundo quiere enlatados. El enlatado lo podemos hacer. Creo que con la piña lo podemos hacer con el pescado. Y bueno. Tenemos para hacer el enlatado. Lo que necesitamos es la central eléctrica. Para poner la fábrica de enlatados. Pero sí. Vamos a hacer el enlatado. Aparcamientos. Y eso no he puesto nada. Y tengo que poner. Oficina de construcción. Puerto. A ver qué cosas no he puesto. Y puede ser interesante poner. Fábricas estoy bien. Residencias. Puedo necesitar alguna más. Ocio y ocio de lujo tengo. Esto no. Periódico tengo. Clínica tengo. Comisaría tengo. Manicomio. Puede ser interesante ponerlo después. Observatorio tengo. Universidad todavía no. Pero en breve. Embajada fuerte. Torre de vigilancia. Y necesito. La base militar. Pero no tengo el dinero. Para ponerlo. Vale. Entonces. Vamos a poner. Y aparcamientos. Aparcamientos en las zonas. Donde hay más autos. Como por ejemplo. Puede ser por aquí. Y aquí. Y aquí puedo poner una casa. Ahí. Una casa por aquí. Y una casa por aquí. Y completamos toda esta zona. Porque ya hemos hecho una manzana. Que tiene tienda de comestibles. Tiene casas de vecinos. Tiene casas tradicionales. Esto. Porque si lo hace. Descubrirá el socialismo. Y todos sabemos que eso es malo. Es mejor conservar el modelo actual. De capitalismo favoritista. Que mis amigos. Mis parientes y yo. Consideramos que es el mejor modelo de gobierno. Me permite el socialismo. Decretos de seguridad social. Programas de privatización. Y subsidio hipotecario. Desbloqueado. Vamos ahora con. Los generales. Estamos llegando a las últimas. No sé si tiene más investigaciones esta era. Estamos investigando bastante rápido. Sí. Tenemos algunas investigaciones más de esta era. Pero no tanto. En lo que es investigación estamos bien. Un tipo en la calle me dijo que la salvación llama a nuestra puerta. Pensé que sería un sacerdote. Pero quizás solo era un borracho. Construir un edificio religioso. No me va a venir mal. Mejorar mi relación con los religiosos. Ya tengo una iglesia por aquí. Poner otra iglesia no me vendría mal. Que otro edificio religioso no tengo. Una iglesia por aquí. Por aquí. Me quedé malones negativos de dinero. Esto que es la biblioteca. Sí. Me está costando. Voy a tener que poner algún programa de alfabetización o algo. Me está costando tener gente con educación. Y en la biblioteca no puede faltar gente. Porque si no. No avanzamos. Aquí puedo terminar el camino. Cerrar el camino aquí. Ahí. Perfecto. Y aquí no sé si puedo. Sí puedo, ¿no? No puedo. Me parece que sí. Pero no. Bueno. Lo dejamos así entonces. A ver si ganamos algo de dinero. Y podemos cancelar la deuda de Trópico. Completamente. Diez ciudadanos han llegado a Trópico. Ya son tres, cinco, seis. Es verdad que en este juego el tema de la población no es muy realista. En el sentido de la cantidad de población. Lo que pasa es que. Por un lado no es muy realista. Pero por otro lado. Cada uno de estos 357 ciudadanos. Los podemos ver. Nos podemos acercar y los. Los podemos ver yendo de un lado a otro. Podemos ver en cada uno de ellos. Cómo se llama. Qué se dedica. Podemos desterrarlo. Sobornarlo. Arrestarlo. Asesinarlo. Desacreditarlo. Entonces nos dice de qué país es. Nos dice de qué se dedica. En ese sentido sí es realista. Porque nos da, bueno, realmente cada uno de nuestros ciudadanos lo podemos ver y podemos ver qué hace, a qué se dedica, a cumplir ese caso y demás. Entonces, hacer eso mismo con, no sé, con miles de ciudadanos sería imposible. O con, no sé, si fuéramos realistas tendríamos que tener una población de cientos de miles o millones. Presidente, mis amigos diplomáticos quieren que caigamos en el pecado de la tautología. En otras palabras, quieren que nos aliemos con los aliados y que ejecutemos al eje. Puede ser. Como unirte a los aliados puede ser. El mundo está en guerra. No es que sea un experto en esto, pero parece un buen momento para reforzar el poder militar. Nunca se sabe lo que nos espera. Vale, tener tres cuarteles. ¿Cuántos tengo? Estos son fuertes. ¿Cuarteles qué me da? Tres cuarteles se tembo un poco mucho, ¿no? A ver. El cuartel sale caro y me corrobó una escuadrón de infantería. El fuerte militar es como que está un poquito desactualizado ya. Voy a necesitar ganar algo de dinero e invertir en ejército. No necesito cuarteles. Necesito el escuadrón de tanques. Necesito una universidad. Necesito bastantes cosas. La central ya está produciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no produce? ¿Por qué no produce? ¿Y por qué no está produciendo? ¿Será que no está unida? Sí está unida. ¿No tiene nadie trabajando? Sí, tiene gente trabajando. No tiene carbón. Bueno, vamos a ir dejando el capítulo aquí y vamos a poner una mina de carbón. Para que pueda abastecer a esta central. Si no, estamos generando un gasto importante de tener abierta la central. Y no producimos nada. Mina de carbón. Carretera. Hasta aquí. Perfecto. Que se construya rápido y le vamos a contratar trabajadores para que vayan a ella. A ver si podemos llevar el carbón. A ver. Invitada a trabajadores extranjeros. No hace falta. Vale, vale. Necesitamos materias primas, es el tema. Bueno, esto ya está prácticamente construido. Tenemos una aprobación. Estamos en un momento... Presidente. Bueno. Hemos descubierto una forma de reducir las bajas en las batallas. Basta con colocar a los soldados más incompetentes e inútiles delante del ejército y vestirlos con bonitos uniformes de colores chillones. Así se sentirán más importantes, ganarán autoestima y no se meterán en problemas. Vale, eh... Yo pienso que... Este fuerte lo podríamos demoler. En el sentido que el fuerte es algo ya viejo. Podemos dejar un fuerte como para que... Digamos... Como un poco decorativo. Pero digo, lo que nos dice es que el fuerte militar es más de la época, es un edificio más de la época, de una época más antigua. A ver, esto que queda un poquito feo. Entonces vamos a... A ver, a ver, listo. Vamos a poner un poquito de pausa. Vamos a demoler aquí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer los caminos que continúen. Aquí y aquí. Perfecto. Bueno, el fuerte este lo vamos a dejar. Pero vamos a poner, más que nada, cuarteles ahora. A ver, aquí vamos a hacer la brújula. Vamos a poner el cuartel. Que son más pequeños, que ocupan menos espacio. Vamos a ponerlo aquí. O aquí, mejor. Bien. Vamos a poner otro cuartel más. Vamos a poner un cuartel detrás del... Del palacio. Aquí, aquí tenemos. ¿No amas a tu dama? Ah, se quedó sin... Creo que estaba asociada a ese... Era la general de ese fuerte, ¿no? Lo vamos a poner en un cuartel ahora. O mejor, la vamos a dejar para cuando pongamos el cuadrón de tanques. Y la vamos a poner ahí. A ver, vamos a contratar gente en las bibliotecas porque no tenemos. Gente educada, no tenemos. Aquí tampoco tenemos. Tenemos un montón de misiones para hacer. Vamos a pasar un poquito el tiempo, juntar algo de dinero y vamos a dejar el capítulo aquí. Lo de exportar fruta ya casi está. Lo de enlatados, tengo que empezar a generar electricidad. Esto ya está generando carbón. Y vamos a ver si llega rápidamente el carbón aquí y podemos empezar a generar electricidad. Los cuarteles, tenemos uno de tres. Vamos a tener dos de tres. El dinero de los aliados cuando tenga el ejército. Antes no. El dinero viene en cuentagotas por ahora el dinero. Poco dinero nos ha llegado. Tenemos muchos gastos. Vamos a tener que hacer algo para potenciar la economía. Porque si no, no podemos mantener nuestro nivel. No podemos seguir creciendo. Con la industria del ron ya no alcanza. Y con las frutas creo tampoco. Bueno, voy a dejar el capítulo aquí. Hemos hecho bastantes cosas, pero todavía falta muchísimo para seguir desarrollando nuestra nación. Así que les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.